Este es el evento más importante que realizan en Colombia a nivel de tecnología. Trae a muchas personas expertas en todo el tema tecnológico y estamos acá representando a la ciudad de Medellín en la cual hemos transformado la ciudad con tecnología, con inteligencia artificial, con sistemas como Robocop que nos permite identificar patrones y hacer acciones sobre ella. Es muy importante que los colombianos asistamos a este evento que vienen personas de todo el mundo a podernos presentar qué es lo que está transformando las ciudades y los ciudadanos. Estoy muy contenta de poder estar acá desde México. Recibí la invitación y no me la creía de poder compartir con tantas personas que hablamos el mismo idioma, que hablamos sobre innovación, que hablamos sobre sustentabilidad, economía circular, hablamos de que los gobiernos de pronto no hacen mucho y vemos que sí hacen. Entonces, la verdad, estoy muy contenta de estar por acá y disfrutando. Pues al final es muy importante estar en estos eventos, conectarnos de manera internacional, buscar esta tecnología, educar, fomentar el valor social de la tecnología y al final es crear alianzas, buscar estas personas que realmente están escuchando Ayúdame 3D, por ejemplo, y ven que podemos ayudar a gente de su territorio, de su zona, de su país o de cualquier parte del mundo.